En novena entrega de Spiderman Necesitamos unidades antidisturbios para contener un altercado público Solicitamos más esfuerzos en Bloomingdale Y nada, aquí a punto de continuar la partida Y bueno, pues novena entrega, he estado jugando Y bueno, pues novena entrega, he estado jugando Espera que quite el audio del PC El activité y el audio del PC El activité y el audio del PC Atención, un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado Ahora Ahora No sé, iba el... Atención, hay agentes acorralados por francotiradores Solicitamos más esfuerzos en Bloomingdale Me voy a ir ya a misión principal Que como ya os he dicho, ya he estado jugando misiones secundarias Hola Flora Para dejar las principales Voy primero a vaciar una serie de ahí al lado, de enemigos Hola Antonio, hola Flora ¿Qué ha sido eso? No sé por qué, pero me da que el orden público va a verse alterado No sé por qué, pero me voy a ir ya a ver De lado, de enemigos Falèmán, perdón, espérate, la magia Falèmán, perdón, espérate ¡Papá, espérate, espérate! ¡Se está debilitando! ¡El jefe quiere su cabeza! ¡Alaro! ¡Se van con él de una vez! ¡Los al mundo abajo! 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 ¡Se está debilitando! ¡Los al mundo abajo! 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 Pero, no hay situaciones! Atención! ¡Un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado! ¡Los agentes disponibles acudan al Theater District! ¿Qué pasa? Vale, capitana, ya veo todo. Ponme al día. Rino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electrola del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. 10-43, furgón policial bajo ataque de sospechosos armados. Solicitamos más agentes en Times Square. Cambio. Peter, ¿está disponible? Necesitamos ayuda en el local de Fertil del Norte. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Ryker exigen comida y suministros. El personal se ha trincherado dentro, pero necesitan ayuda. Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación. No hagáis nada hasta que llegues, May. Nos veremos en Hardware. Me parece la verdad. Espero que no estés igual. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Carmen. ¡Gracias! Yuri, voy para la comisaría del Upper East Side. Bien. Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está... complicada. Lo entenderás cuando llegues. Yuri, Guatanave, maestra del suspense. Buah, ya veo el fuego desde aquí. La cosa va a estar... bastante jodida. A todas las unidades. Los fugitivos están robando víveres. Ubicación Museo Mile y cambio. Madre mía, ya veo desde aquí a Electro. Se viene pelea. ¡Atención! Unos fugitivos están causando disturbios violentos. Agentes de policía, acudan a Yorvi. Esto no va bien. Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía. Yuri, complicada es quedarse con... voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a los demonios. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso ven. Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios. ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Arriba dónde? 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 ¿Están de camino y encontrado una salida de incendios? ¿Qué? MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. No lo hagas, espera la ayuda. Oh, mierda. ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarrad! ¡Venga, pedazo de...! ¡Ah! 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 ¡Venga, May! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! Bueno... ¡El futuro Spiderman salva a Peter Parker! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! De manantial, así que he traído una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y... Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase, Bastien. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Así que... Voy a hacerles una visita. Vale. Eh, espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. No, oficialmente no lo es, pero... Como si no fuera. No sé, es una relación extraña. Nivel 40, bien. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Festín y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces y otros. ¿Alguna pista de Octaviusos? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí. Ya te contaré. Voy para allá. ¿Sabes qué me gusta de ti, chaval? No haces más que mejorar. Gracias, acosador siniestro. Puedes llamarme Taskmaster. ¿Por qué te crees? ¿Un máster del universo? Hay un grupo de mercenarios cometiendo delitos por la ciudad. Estos mercenarios no serán tus mercenarios por casualidad, ¿verdad? No. Solo sé que les están pagando bien por lo que hacen. A no ser que los pares, claro. ¿Qué sacas de esto? Yo observaré y aprenderé. Yo observaré y aprenderé. Yo observaré y aprenderé. Los nuevos informes indican Que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo Quedará algún residuo que rastrear Hay residuos en esta pancarta Quizá pueda aislarlos No, no me diga Esto es un puzzle Cabrones Ahora veréis Todo ese rato no ha entrado nadie A puzzle entra la gente No sé por qué me lo imagino ¿Sabéis? No sé llamarme loco Pero Es que me lo parece Va a ser así Broma En lo difícil es CPF1 modificado de Oscorp Aliento del diablo sin duda Debería poder seguir el rastro de dispersión ¿Y cómo se supone que...? El rastro sigue varias direcciones Tengo que encontrar la buena No, es un callejón sin salida Vale, esta dirección no es... Algo no va a salir bien aquí Voy a cobrar, seguro El rastro salta entre estos edificios El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí Justo aquí Adentro Vaya, qué deprimente A ver cómo enciendo la luz Oh, ya estamos siguiendo tuberías Y cosas raras Y se hizo la luz Vaya ¿Oto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza La ira de Otto dirige sus acciones La interfaz neural lo está agravando Pero su odio es auténtico Destruirá la ciudad entera para herir a Norman Eso no está bien Octavio O le voy a llamarte Octopus Mi viejo amigo Rino Mi segundo ruso favorito Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés El mundo considera que no tienes muchas luces Pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado Ayúdame a conseguirme Sí, reparten galletitas de Spiderman Y de paso te reparten una suscripción de regalo por un mes para el canal de Duende de la Luna Mac Gargan Alias Scorpio Alias Chiflado Mac Loco No suelo admitir esto, señor Dardan Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua Sus obligaciones financieras habrán desaparecido ¿Cómo estás, Shishio? ¿Cómo ha ido el día? El mundo puede ser muy persuasivo Bien, muy bien Hoy bastante bien Un poco cansado porque Ayer fue un desmadre directo, eh Yo creo que fue el mejor directo de todos de los que he hecho Me dio a mí la sensación El viejo Voltur Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí Sí, te he regalado esta mañana una suscripción Hey, Grian Qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas Hayan causado tales horrores a tu cuerpo Por suerte, ahora trabajas para mí Y cuando hayas terminado tu encargo El tratamiento que he desarrollado podrá curarte Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío Si está mejor que quieres Electro Todo un cable bajo tensión Max Cuando me hablaste de tu sueño creí que estabas loco ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema Descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos Te lo prometo Cuando acabemos serás pura energía Claro, te matará Los maravillosos lunes Fue una locura Una locura auténtica ¿Y si lo enchufas? Seguro que puedo activar la lámpara Aquí no podéis enchufar cosas normales Aquí siempre tenéis que cargar las cajas Cajas de cambio y cosas así Aquí no hay interruptores Aquí todo funciona a base de A base de arañazos Arañazos de araña No arañazos de gato ¿Y otro protegeré a ese cerdo? ¿O lo mal que me cae? Mira que me cae mal Y tengo que protegerlo Normal Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara Sonríe a las cámaras Recoge galardones Y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo? De su sensatecto, su maldad Si pudiese hacer que viesen al Norman Que yo conozco a lombre detrás de la máscara Oto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable No, esto ya lo hemos visto Me encantan los callejones casi sin salida Digo casi porque acabaré saliendo Pero, ahora mismo No he salido Y espero que no me hagáis a hacer un puzzle para salir Vuestra maldad no tiene limita No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Ferdinand A primera esto No me... ¡No! ¡No! La auténtica justicia dice Parece que Oto y Lee tienen más historia de la que pensaba ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Hoy es un día maravilloso día para hacer puzzles, ¿no? Doctor Octavius, gracias por el medicamento Ha sido de ayuda Pero los episodios aumentan y cada vez son más fuertes No me sentía tan mal desde que era pequeño Apenas consigo mantener el control Ayer por poco me desmayo Durante el discurso de Osborne Me basta con verle para que se desencadenen sentimientos Que creía haber enterrado hace mucho No sé cuánto tiempo más podré seguir viviendo en las sombras Barton Lee Bueno, pues creo... Ya me he mirado otra chorra que había... Mirad, ¿no? O una chorra que no he mirado Oye, esto yo lo había mirado O no lo había mirado Yo creo que sí A ver Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su traje Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado A Otto le ha costado apenas unos días Ah, porque Otto es un genio Un poco más cabreado y un poco por el mal camino, pero un genio El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta A ver, conseguir... A ver, conseguir que alguien se convierta en un medicín en energía pura Sin un cuerpo ni nada Y lo moleste es la muerte Somos materia y nos transformamos como la energía A ver si hay algo... Falta algo por ver Rapan, ya lo he visto todo, ¿no? ¿Lo has visto todo, duende? No, esto no lo has visto La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle Ah, por eso todos luchan por algo que más allá de lo económico Pero no debas de ser locos, claro Locos peligrosos con... Llamémoslo superpoderes Aquí hay algo Escorpión está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes y a las deudas Vaya, vaya Por aquí colaboran todos con Octopus por algo Escorp ha culebreado hasta el núcleo de la ciudad Energía, comunicación, seguridad pública Norman ha hecho que sus empresas sean fundamentales pero también frágiles Si ocurriese un desastre Si unos pocos puntos de presión fallasen Todo se derrumbaría y el público vería lo que realmente es Norman Con la sanguijuela en sus vidas Ya, pero, pero Verían, serían una No, Octavius, no, no, no No lo has entendido Bueno, vamos a ver Primero, algún tipo de desastre Un huracán Un terremoto Una plaga Después Asaltos a la red de energía y servicios de emergencia de Oscorp Sumir a la ciudad en el caos No, bueno Que la gente descubra la verdad sobre Norman Sea Solo un puñado de hombres Media docena Seripán ha arrestado a Martin Norman parece satisfecho Cree que está a salvo No tiene ni idea Acaba de poner todos los huevos podridos Que uno podría necesitar en la misma cesta Con Martin en la balsa Junto a Scorpion Rino Voltur Y Electro Solo se necesita una patada Para lanzar a esos huevos colina abajo Directos a Oscorp Y a Norman Sea Sea una patadita Una patadita Cabrón Es hora De que me ate las botas Y suba a esa colina Este es mi último registro Peter Si escuchas esto Quiero que sepas Que he hecho lo que creía justo Puede que haya sido algo extremo Pero cuando se trata de Norman No valen las medias cintas Madre mía Me va a tocar Todos los riesgos Que tomaré en el siguiente paso La pérdida de nuestra amistad Es la que más me duele Espero que si volvemos a vernos No sea en bandos opuestos Metemos que va a ser en bandos opuestos Bien Pues nada Dígame usted Que más debo hacer Señora flechita amarilla O me va a dar más por saco Si vuelvo a salir Sigamos buscando Buscando el rastro Buscando rastros Como Dibujar rastros Más te vale No me falta un puzzle Me falta mirar esto Que está en esta habitación Si eso ya lo he mirado No, no es esto No es otra cosa Te falta duende Mira bien a tu alrededor Te has dejado algo por mirar Será un detalle tonto De los más tontos Pero te has dejado algo por mirar ¿Dónde brillaba? ¿Te has dejado por mirar duende? No lo sé Yo no veo cosas brillar Lo hemos visto hace un momento Brillar duende ¿Por qué habla solo duende? Porque quiere encontrar Ya Pero por hablar solo No lo va a encontrar No quieres animarte Pero es así ¿Eso dónde está? Esto, esto ¿Esto dónde mierdas está? En la habitación de al lado ¿No? En esta habitación Claro Girando por aquí Pues sí que es esto Algo me falta hacer aquí Asia Espera Ya está Ya está Escorpión debe de haber intentado Envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp Vale Mira Me están liando en un momento No, no es el pool Es Led Lo Lo Tengo que mantener Los ojos bien abiertos ¿Dónde está cada uno? Se está cargando Las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico Hola Hermanona ¿Qué tal? El objetivo de Rhinos Son las propiedades costeras de Oscorp Donde está atacando primero ¿Por qué? Me van a meter una manta de hostias en breve Yo lo aviso Te recomiendo que voy a repetir el directo de ayer Madre mía Qué cachondeo de directo Bueno Parece que ya he mirado todo lo mirable ¿No? ¿Me puedo ir ya? ¿Ahora qué mierdas hay que mirar? ¿Dónde está eso? Esto huele a puzle ¿No hay ningún Icarus aquí? No Martín no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí ¿Hasta aquí? Puzle Puzle Ah no Menos mal Don Chicho casi Pero no ha habido puzle Gracias Joach Por el follow Si he dicho hola saludo Gracias por el follow Y el salúdame También puede ir seguido Don por favor Que no pasa nada Trampa fallida Se ha ablandado Hora del plan B El trabajo del equipo es una maravilla ¿Verdad? Puedes alcanzar metas imposibles Contra a Spiderman Que enternecedor Electro Se nota que has crecido como persona en la casa Madre mía ¿Cómo mato ya a este tío? Si ni lo veo Si no lo veo No lo creo No lo veo No lo veo Ahora tienes que Sabes que Olvida lo que he dicho Por fin Ya puedo acercarme Ya he cambiado No lo veo Sí Es que no lo ve Porque está jugando ¿Quierro decir? Que qué No es de ovejo No es de ovejo Ah pues Avísame escribiendo No me avisa viniendo al cuarto ¡Bee! 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 Ha venido a chivármelo ¡Bee! ¡Bee! No lo había visto ¡Bee! 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 Mal momento porque no veo los transformadores ¿Dónde están? ¡Bee! 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 ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Joder! ¡Qué faltaba! ¡Qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¡Pero si yo creía que nos llevábamos bien! Pensaba que éramos coleguillas Dios, vaya par Dios, vaya par ¡Me salta ni salta! ¡Bee! 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 Vale mía, He malta... ¡Suscríbete! ¡Oh, qué pesadito! ¡Pillante el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos. Es increíble lo que se consigue con trabajo de equipo. Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. Como agua y aceite, sí, claro. No te has acercado, Max, como de costumbre. ¡Maldita el chiste! ¡Serás mío la próxima vez! ¡Un momento! ¡Madre Dios! Chicho, esto lo llamarías tú Combate legendario, ¿no? No, no, no. Vamos a ver, vamos a esto Vamos a ver No, 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 y abandona el mission No, 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 no Oh, que malo tengo No, que lo avance Ay, mierda Le he dado el botón y he abandonado misión Mierda Oh, me... Hostia, es lo más tonto he hecho en mi vida Le he dado a la círculo en vez de a X Y ahora he abandonado misión Muy bien por mí Podéis aplaudirme, por favor Pero es de lo más idiota que he hecho Boa, qué cagada Pues le di yo, le di yo a abandonar misión Y ahora pues me estoy yendo a la otra misión A ver si se me da mejor Pero no era mi intención abandonarla Me he equivocado En vez de X Le daba a círculo Que era abandonar misión Son cagadas tontas que se tienen en una partida Sí O sea, hasta el punto Me parece que he tocado volver al laboratorio Me quiero morir Dime que no tengo que volver al laboratorio y a leerlo Me da, me da, me da un, me da un bajón de los de, pero de los de De los, de los de que tontería más grande acaba de ocurrir, ¿sabes? Joda, que todo, volver al laboratorio Voy a ver las misiones A ver si las misiones Principales que el Tiene la pata hasta el foro y yo de volver al laboratorio Ost... Ostia, sí, qué bajonazo, tío Qué bajonazo Qué bajonazo Todo ocurre por algo, don Chicho Todo ocurre por algo Adivina por qué Todo ocurre por algo No, ese puzle lo hice antes Y al joder la misión Y volver a empezar Y volver a hacer el puzle Pero en serio Ebajon, qué tontería de fallo No, por Dios Cpf1 modificado de Oscorp Aliento del diablo sin duda Cabo en la mierda Debería poder seguir el rastro de dispersión Sí, deberías poder seguir el rastro De los huevos El rastro sigue varias direcciones Tengo que encontrar El rastro de vapor señala ese edificio No estoy abandonando la misión No empieces Ostras Son de estos bajonazos Elices Elices Cerraba la partida Si no fuera Pues la tengo que jugar Oh, qué cabreo Más tonto Llevo ¿Te ha pasado alguna vez A un juego, Chicho? Daría una cagada tan grande Pero haber hecho algo Elices ¿De verdad he hecho esto? No es por aquí No es por aquí, exacto Si te ha pasado alguna vez Entonces entenderás Alguna vez has dicho Ostras Apago Adiós Me voy Y además es estúpido Porque eso antes Lo he encontrado enseguida Yo creo que ahora Me he ofrecado Y ahora no lo veo Genial para mí Genial A ver ¿Dónde está el rastro Del 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 olor a huevos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No es Hay que subir Un edificio Por lo tanto Es este Este edificio Pues vale Pues vale Pues este edificio Vale este Quít 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 El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí Ok Yo voy a volver a hacer todo lo del registro Absolutamente todo lo del registro Joder, la luz No ponéis un interruptor ya, él ha cagado Hacerme el favor de facilitarme las cosas Vale Bien ¡Oh, Martin! Cuando me cercaté de que eras tú el que iba tras Osborne estas semanas Me sorprendió y entristeció Pero luego, a medida que la situación se desarrollaba ante mis ojos Me sentí inspirado Has dado los pasos audaces que siempre soñé La ira de Otto dirige sus acciones La interfaz neural lo está agravando Pero su odio es auténtico Destruirá la ciudad entera para herir a Norman Vamos por el orden Vamos por el orden despacito Vamos otra vez por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí mismo Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Seibold Mi viejo amigo Rino Mi segundo ruso favorito Alexei He seguido tu trayectoria Si, esto lo sabemos de antes El mundo considera que no tienes muchas luces Pero yo veo a un guerrero con el corazón de un bol Mac Gargan Alias Scorpio Alias Chiflado Mac Loco No suelo admitir esto, señor Gargan Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba Scorpio está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes Y a las deudas Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su traje Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado A Otto le ha costado apenas unos días El viejo Voltur Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí La fuente de energía de las alas de Voltur Le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle Bueno, esto lo paso lo más rápido posible porque Lo he jugado antes Antes de cagarla ¿Para mí? Electro Todo un cable bajo tensión Max, cuando me hablaste de tu sueño creí que estabas loco Pura energía El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco, ultravioleta Nada Seguro que puedo activar la lámpara Mamma mia Marcas ocultas Otto ha ordenado a los villanos destruir Lee está buscando el antisuerro del aliento del diablo ¿Con algo llamado Icarus? Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico El objetivo de Rhino son las propiedades costeras de Oscorp ¿Dónde está atacando primero? ¿Por qué? Icarus Esto es Hola Spiderman No nos han presentado formalmente Yo soy... Otto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No No Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí ¿Hasta aquí? Me dejará guardar Vamos a guardar aquí, por si acaso ¿Qué? 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 ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius Plan B de su plan B Bueno ¿Qué? ¿Qué? Pys, estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha Liva por el antisuelo Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos del ayuntamiento Sin registro del laboratorio lo encontraré ¡Es genial! Vale EH... Hablamos, Emejota ¿Trampa fallida? Se ha ablandado Hora del plan B El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar penas imposibles Como matar a Spiderman ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel ¡Fallaste! ¡Fallaste! Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho Ni te has acercado, Max Como de costumbre Lo que pasó Me asesino en los empares ¿C Więc? ¿Sabiendo que estoy tan fuera de tu alcance? Esta es la mía Tengo que utilizar mis telarañas Con el tránsito ¡Te toca, Voltur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien Pensaba que éramos coleguillas ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el siste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos ¡Es increíble lo que se consigue con trabajo de equipo, ¿eh? ¡Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia! ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¡Como agua y aceite! ¡Suscríbete! No, 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 no. Tengo que recuperar el aliento. Sigue tu electro. Sigue tu electro. ¿Dónde están los transformadores? 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, me estoy en máxima concentración Porque... Bueno, no he tardado tanto en hacer lo que había hecho antes Pero me está dando la del pulpo ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Ya podemos hacerlo! De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente La concentración... Me han puesto algo que nadie ha visto ¡No! 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 ¡No te muevas! ¡Una cosita muy rápida! No me estoy abandonando la misión Hostia, lo he pillado como yo quería, justo Lo he pillado Bueno, uno ha caído Justificada, pero la tienes, ¿bien por ti? ¿Dónde estás, cabrito? ¿Dónde estás metido? Mierda, te voy a cargarme el transformador Lo sé, lo sé Pero me va a matar antes el cabrón ¡Ah, lo he perdido! A ver desde dónde me hace empezar Supongo que ya me he cargado al halcón No tiene la menor oportunidad De nuevo, no me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente Sí, no se dejan esquivar El reloj tiene Hay muchos No abandonad, no Siento que estoy tan fuera de tu alcance ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tiene el jefe! ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho Vale, venga, tranquilo Vuelvecico ¡Eso le ha dolido! Tenemos este cliente, está aquí la guayana ¡Ha tenido potra! Esta es la guayana Serás mío la próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero abandonar la misión Volver a la misión ¡No lo repetirás! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Vale, he guardado aquí He guardado aquí He grabado, he grabado ¡No es razonable ni está justificada! ¡Pero la tienes! ¡No te muevas! Aguanta ¿Recargar su partida? ¿Desde donde me he quedado? ¿La he guardado? ¿La he guardado? Y no tengo que volver a enfrentarme a él Va complicado hoy, va complicado Va complicado No tiene la menor oportunidad De nuevo, no me gusta ser pesimista pero no creo que estéis valorando la situación correcta Y te has acercado a Max, como de costumbre Muy lento No puedo arreglar si está en guardianes ¡Aguanta! ¡Vallante! ¡Vallante! Ahora tienes que... ¿Sabes qué? Olvira lo que... ¡No! ¡Vale! ¡Esperate, tío! ¡Esperate! ¡Calma aquí! ¡Calma aquí! ¡Serás mío la próxima vez! ¡Calzado, Spiderman! ¡Hasta un poquito hasta los huevos si me tenéis! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sé más ágil la próxima vez! 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 ¡Sé más ágil! ¡Sé más ágil la próxima vez! ¡Sé más ágil! ¡Sé más ágil! ¡Sé más ágil la próxima vez! ¡No nos recuperaremos! ¡Sé más ágil la próxima vez! ¡Sé más ágil la próxima vez! ¡Sé más ágil! ¡Sé más ágil la próxima vez! 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 ¡Sé más ágil! ¡Sé más ágil la próxima vez! 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 woman que yo me fijo el mismo traje también yo en la ironman supongo que tú te referías entonces bueno es que lo interpreto por ironman yo veo más de ironman este pero bueno este pero no voy a entrar en detalles las una fila es este y este es feo este es el este este es el de éste es espinas más marca paquete aquí espinas marca paquete pues le apetece a él lleva huevera colchada antirradiación nuclear en la fila 4 los 1234 este es rollo brillante me faltan puntos de desafío y atrio son son puntos en los juegos fuera de red porque si no se haría larguísimo pues es una pasada de traje aunque ironman me caiga con el culo es una pasada de traje es brillante brillante pues este es el ironman por si consigo durante lo que es el mañana pasado consigo las tres fichas de desafío pues me pondré este traje me pondré guapo para chisio me pondré a un brazo de hierro si por desafío tienen su toal de huevos no te creas tú que que tienen su a ver si hay alguno de desafío ah no está para pc atención un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado parece que esos mercenarios han secuestrado a un ejecutivo de roxon y me han puesto un chaleco bomba si te ven lo matarán oh sigilo me encanta ese hombre está muerto este hombre está muerto piren mi sigilo la 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 voy sigiloso y tiro botellas al suelo cajas me tropiezo me caigo soy iron sigilo hay encima tengo que ser rápido eso es trampa que es ese ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.